... Prometí hacer un partidazo y hubo muchas emociones en la cancha de Origone que cada vez que vamos está más renovada. El comienzo del partido y Aymar Centeno con dos jugadas. En esta con la habilitación a Lucelli, gran definición de Ramiro para convertir el primer gol del partido y poner ventaja al equipo local. Los dos se jugaban mucho en el campeonato, en el torneo. Terminó con muchas emociones y también discusiones en el partido. Tiro libre de Pavone y la pelota cerca del travesaño. De a poquito defensa comenzó a animarse con este muy buen delantero que tiene. Fernández rematando muy cerca del travesaño de César Mango. Ganaba Origone y el visitante, muy bien acompañado por su público, se fue a buscar la igualdad. El cabezazo de Barrios y la chance clarita para el cada. Mango mandando al córner la pelota. Se animaba defensa, iba con todo a buscar el empate. Otra vez por arriba ganando el equipo visitante en el área de Origone. Corrida por derecha y Origone que de contragolpe también generaba chances. Este remate que responde muy bien el arquero Oscar Espíndola. De buena actuación también para defensa. Este penal que cobra el árbitro de Mango supuestamente sobre el delantero. El número 9 Fernández y la amonestación para el 1 de Origone. La ejecución, ataja el arquero, rebote. El cabezazo de Barrios era gol. Sin embargo, hay invasión, dice el árbitro. Y va a hacer ejecutar nuevamente el penal. Primero las protestas de Origone por la sanción del penal. Después de los jugadores de defensa, nuevamente la ejecución perfecta. Del número 10, Rolando Barrios para igualar el partido. Al palo izquierdo de César Mango que eligió el derecho. Partido empatado, Burgos por abajo jugando la pelota. Otro largo pelotazo por derecha. Origone con todo a buscar el segundo. Notable respuesta del arquero Espíndola. El segundo va a llegar para defensa. En esta gran definición del número 9, Félix Fernández. Se los dije, un gran delantero. Le dieron un metro, se acomodó y sacó el remate abajo para poner en ventaja al visitante. Que festejaba de esta manera, no era para menos. Defensa volvía a la punta del campeonato. Sin embargo, Origone lo va a empatar en tiempo adicionado. Lo tuvo Colombo para igualarlo en el equipo de Roca. Defensa al ataque, atentos a esta jugada porque vienen las expulsiones. Lucelli que recupera, patada desde atrás, doble. Del jugador de defensa reacciona el 8 de Origone que correctamente el árbitro expulsa a los dos jugadores. A Lucelli por la reacción y al jugador de defensa también por la falta desde atrás. Roja para los dos y ambos equipos con uno menos. Uno menos, bien digo, centro, cabezazos. En tiempo adicionado y llegó el empate. Sí, cuando se jugaban cuatro minutos de adicional, Juan Domínguez de cabeza. Después de otra gran respuesta del arquero Espíndola. Dos cabezazos en el área de defensa. Fueron gol para Origone que de esta manera igualó el partido. El festejo para la gente local. Las protestas de los jugadores de defensa. Que no se entiende bien qué es lo que pedían al árbitro. Fue tiempo del final del juego y el empate 2 a 2. No, la verdad que es un partido muy luchado, ¿no? Principalmente en el segundo tiempo hubo más roces, más ganas de ir a buscar el partido. Pero bueno, creo que en este caso se equivocó el árbitro en adicionar tantos minutos. Y bueno, por eso vino el gol de ellos y el empate. Pero para mí merecíamos ganar nosotros. Bueno, pues se te podía ver hablar con los chicos de Origone en el medio de la cancha. Mientras que había algunos líos. Bueno, ¿qué les pedías? No, yo les pedía que, bueno, que por qué ellos iban a buscar un empate. Que a ellos no les servía, ¿no? Que si el partido ya estaba liquidado. El que tenía más chance de seguir en el campeonato y pelear por el campeonato éramos nosotros. Pero bueno, como dicen ellos, ellos no se pueden tirar para atrás de todo el fútbol. Y mantienen el orgullo, que me parece bárbaro. Pero bueno, así es el fútbol. Sí, la sensación es que te vas amargado porque tenía el partido ganado. Y bueno, no tiene explicación el árbitro por qué dio tantos minutos cuando, no sé, no hubo infracciones. Así como que esté tanto detenido el juego. Y bueno, la verdad que te vas amargado porque nosotros con los tres puntos dependíamos de nosotros. Y ahora ya tenemos que pasar a depender de terceros. Yo creo que el árbitro se equivoca en dos jugadas muy fundamentales. Cuando tiene que expulsar al chico de ellos, creo que fue el 3, que le pegó una patada tremenda a Damián Fernández, que hoy por hoy tiene los tapones marcados en la tibia. Y después cuando lo echa a Luca y a Lucelli, yo pienso que era amarilla para Luca y amarilla más roja para Lucelli porque ya tenía amarilla. Y bueno, eso más lo que dio de suplementario, bueno, fue lo que nos costó por ahí no ganar el partido. Rubén, ayer se mencionaba en la cancha, hoy también nos llegaba el comentario sobre que supuestamente se habría intentado que los jugadores de Origone no vayan a más. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, nosotros, yo... Es raro, te lo pregunto porque es raro en el fútbol local. No, no, que Origone no fuera para adelante. Sí, sí. No, 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 no. Yo, o sea, no escuché en ningún momento, aparte de gente de defensa, que... ¿Qué le puedo ofrecer a los chicos de Origone? Y es toda gente humilde, toda gente que no, no, no... No puedo ofrecer nada, ¿me entendés? Sí, por ahí, en el trámite del partido, que yo con nosotros no podemos... A uno que algún jugador le haya dicho, algún jugador de Origone, Pará, que ustedes ya nos pueden ganar, o empatando no nos sirve, pero... Alguna cosa de esas, pero...